¡Los nuevos nuevos de Kindle! Que imposible es dejar de amarte Que difícil es vivir sin ti Hoy quisiera ahogar estos recuerdos Más no me perdí mi corazón Como quisiera comprender Que para siempre la perdí Pero condena este amor Que lo llevo en el alma y en mi corazón Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré hasta matar este dolor Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré hasta matar este dolor ¡Ey! Que imposible es dejar de amarte Que difícil es vivir sin ti Hoy quisiera ahogar estos recuerdos Más no me perdí mi corazón Como quisiera comprender Que para siempre la perdí Pero condena este amor Que lo llevo en el alma y en mi triste corazón Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré hasta matar este dolor Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré hasta matar este dolor Inyectando sangre nueva Inyectando sangre nueva el poder joven de Guinda Purita Calidad La inspiración de Cristian Morales Y la voz de Carlos Miguel Ahí está el nuevo Guinda Amor olvidado para todo el mundo La gente canta, toma, brinda Tomaré, 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 tomaré Y aquí está Amor olvidado Éxito 100% cantinero Como le gusta la gente, Robinza Música Qué imposible es dejar de amarte Qué difícil es vivir sin ti Hoy quisiera ahogar estos recuerdos Más no me permite el corazón Como quisiera comprender Que para siempre, que para siempre la perdí Pero es condena este amor Que lo llevo en el alma y en mi triste corazón Música Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré de pena que me olvido Tomaré, tomaré hasta matar este dolor Salud, salud Salud Y ahora sí Otra canción que nos sacaban de... Música ¡Gracias!